El polvo traslúcido nos sirve para fijar los productos compactos, en crema, todo lo que utilicemos en el proceso de la construcción de este maquillaje, ¿no? Entonces, la bruma fijadora, a ver, pensalo así, la bruma fijadora es lo último, lo último, lo último que vamos a hacer, lo último, es el toque final, terminé, apliqué mis polvos, apliqué todo lo que tenía que aplicar, y aplico bruma fijadora para cerrar. Entonces, la bruma cierra el maquillaje, el polvo fija, entonces, la bruma cierra, cerramos con la bruma fijadora, toque final, bruma fijadora, y se va la clienta. Pero el polvo lo que va a hacer es fijar todo lo que hagamos, todos esos pasos que demos con la base de maquillaje, con los correctores, el polvo va a quitar brillos en el rostro, esos brillos excesivos que aparecen sobre todo en la zona T, entonces, el polvo nos va a ayudar, además de fijar, a quitar brillos. La bruma fijadora es cuando le pongo la llave a la puerta, le pongo la llave a la puerta, me voy, esa es la bruma fijadora. Hecho la bruma fijadora y ya la clienta quedó lista y terminada para salir. Los polvos lo que van a hacer es ayudarme a fijar esos pasos que voy haciendo poco a poco en el proceso del maquillaje.